Piénsalo bien Si vas a irte ya no hay vuelta Con mis lágrimas la puerta cerraré Y sin rencor Tienes en mí Tu libertad, haz lo que quieras No soy nadie para detenerte aquí Si no hay amor ¿Qué me esperas? Y cuando más te necesito Haces mi espacio tan chiquito Que te asfixias y me besas ¿Qué me esperas? Si te da miedo la aventura De vencernos con ternura De arrancarnos con abrazos El dolor ¡Gracias! 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 Ya me cansé De este frío sin clemencia De luchar por tu indulgencia De perder Siempre perder Sabes también Sabes también Que soy intensamente tuyo Y lo doy todo por eso Y dime aquí ¿Qué me esperas? ¿Qué me esperas? ¿Qué me esperas? Y cuando más te necesito Haces mi espacio tan chiquito Que te asfixias Que te asfixias y me besas ¿Qué me esperas? Si te da miedo la aventura De vencernos con ternura De arrancarnos con abrazos El dolor ¿Qué me esperas? Si cuando más te necesito Haces mi espacio tan chiquito Haces mi espacio tan chiquito Que te asfixias y me besas ¿Qué me esperas? Si te da miedo la aventura De vencernos con ternura De arrancarnos con abrazos Es dolor ¡Gracias! 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 Te lo geriré o humild Katherine Pero acabó mi canto y lo perdí Antes de que te vayas No puedo remediar El sufrimiento que ha causado esta separación Mi vida se ha quedado en un momento De tristeza y desesperación La gente sin saber continuamente Me pregunta qué ha sido de ti Disimulo sonreír Nada les puedo decir Y así mientras el tiempo va pasando Va creciendo esta tristeza en mí Me muero por tenerte entre mis brazos Pero ya hasta tu huella perdí Comprendo ahora lo poco que yo soy Sin tu querer entre estas lágrimas Que nunca se acabarán Hasta que las ejes tú Háblame Si vieras cuánto bien me haría oír tu voz Hazlo ya Si quiera unas palabras Y después adiós El alma se me está haciendo pedazos Y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy Llorando estoy el peor de mis fracasos No, no quiero ver sin ti el amanecer No, no quiero ver sin ti Háblame Háblame Si vieras cuánto bien me haría oír tu voz Hazlo ya Si quiera unas palabras Y después adiós El alma se me está haciendo pedazos Y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos No, no quiero ver sin ti el amanecer No, no quiero ver sin ti el amanecer No, no quiero ver sin ti el amanecer Qué difícil resulta aceptar El saber que te he perdido Y hoy no he podido conciliar mi manera toda de llorar Por ti Por ti Por ti Por ti Preguntándome dónde estarás Miro al cielo Que tú ya no vuelves más Que tú ya no vuelves más Que lo nuestro terminó Que todo fue por demás Que no hay más mañanas Para la ventana Para la ventana De mi corazón Que no hay más mañanas 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 Quedó nuestro término, que todo fue por demás Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Que duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz, y ya no sentir tu paz Estaré esperando lo que por mi culpa no vendrá jamás ¡Suscríbete al canal! Piénsalo bien, si vas a irte ya no hay vuelta Con mis lágrimas la puerta cerraré, y sin rencor Tienes en mí, tu libertad, haz lo que quieras No soy nadie para detenerte aquí, si no hay amor ¿Qué me esperas? Cuando más te necesito, haces mi espacio tan chiquito Es de asfixia si me besas, ¿qué me espera? Si te da miedo la aventura, de vencernos con ternura De arrancarnos con abrazos de color ¡Suscríbete al canal! 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 Preguntándome dónde estarás, miro al cielo pronunciando tu nombre Y con la mayor sinceridad te quiero, esa es toda mi verdad Pero tú, ya no estás Qué duro es llorar, llorar así Qué duro es saber que tú ya no vuelves más Que no es nuestro término, que todo fue por demás Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Qué duro es llevar tantos en ti Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando lo que por mi culpa no vendrá jamás Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Y estaré esperando lo que por mi culpa no vendrá jamás Y estaré esperando lo que por mi culpa no vendrá jamás No puedo remediar el sufrimiento Que ha causado esta separación Mi vida se ha quedado en un momento De tristeza y desesperación La gente sin saber continuamente Me pregunta que ha sido de ti Y si no no sonreír Nada le puedo decir Y así mientras el tiempo va pasando Va creciendo esta tristeza en mí Me muero por tenerte entre mis brazos Pero ya hasta tu huella perdí Comprendo ahora lo poco que yo soy Sin tu querer entre estas lágrimas Que nunca se acabarán Hasta que las ejes tú Háblame Si vieras cuánto bien me haría oír tu voz Hazlo ya Si quiera unas palabras Y después adiós El alma se me está haciendo pedazos Y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos No, no quiero ver sin ti el amanecer Y te juro que más nada Háblame Háblame Si vieras cuánto bien me haría oír tu voz Hazlo ya Si quiera unas palabras Y después adiós El alma se me está haciendo pedazos Y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos No, no quiero ver sin ti el amanecer El alma se me está haciendo pedazos No, no quiero ver sin ti el amanecer Antes de que te vayas Déjame mirar Una vez más ese rostro Que nunca he de olvidar Me dices sinceramente Que me has dejado de amar Descuida, yo bien comprendo Y te sabré perdonar Cuida de tu vida En tu camino Yo siempre me diré Adiós por ti Por ese corazón Me dio tanto Pero acabo Me dio tanto y lo perdí Perdona si te fastidio Pero es que es mi sentir Tal vez no tengo ni forma De lo que quiero decir Quisiera Pedirte el beso Que borra los del ayer Más no te quito tu tiempo Te puedes ir Ya lo ves Cuida de tu vida En tu camino Yo siempre me diré Yo siempre te diré Adiós por ti Por ese corazón Me me dio tanto Me dio tanto Adiós por ti Por ese corazón Por ese corazón Tietro Tietro Más no te quito Piénsalo bien, si vas a irte ya no hay vuelta Con mis lágrimas la puerta cerraré y sin rencor Tienes en mí, tu libertad, haz lo que quieras No soy nadie para detenerte aquí, si no hay amor ¿Qué me esperas? Que cuando más te necesito, haces mi espacio tan chiquito Que te asfixias y me besas ¿Qué me esperas? Si te da miedo la aventura, de vencernos con ternura De arrancarnos con abrazos de color Ya me cansé, de este frío sin clemencia De luchar por tu indulgencia De perder, siempre perder Sabes también, que soy intensamente tuyo Y lo doy todo por eso y dime aquí O soy o fui ¿Qué me esperas? Si cuando más te necesito, haces mi espacio tan chiquito Que te asfixias y me besas ¿Qué me esperas? Si te da miedo la aventura, de vencernos con ternura De arrancarnos con abrazos de dolor ¿Qué me esperas? ¿Qué me esperas? Si cuando más te necesito, haces mi espacio tan chiquito Que te asfixias y me besas ¿Qué me esperas? Si te da miedo la aventura, de vencernos con ternura De arrancarnos con abrazos de dolor Si te da miedo la aventura, de vencernos con ternura Que difícil resulta aceptar El saber que te he perdido Y hoy no he podido conciliar Mi manera tonta de llorar Por ti, por ti Preguntándome dónde estarás Miro al cielo pronunciando tu nombre Y con la mayor sinceridad Te quiero, esa es toda mi verdad Pero tú, tú ya no estás Que duro es llorar, llorar así Que duro es saber que tú ya no vuelves más Que lo nuestro terminó Que todo fue por demás Que no hay más mañanas Para la ventana De mi corazón Que duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estar esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Que duro es lo que ya no te pude decir Que duro es lo que ya no te pude decir Que duro es lo que ya no te pude decir Que todo fue por demás Que no hay más mañanas Que no hay más mañanas Para la ventana Para la ventana De mi corazón Que duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estar esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Que no perdón No puedo remediar el sufrimiento que ha causado esta separación Mi vida se ha quedado en un momento de tristeza y desesperación La gente sin saber continuamente me pregunta que ha sido de ti Disimulo sonreír, nada les puedo decir Y así mientras el tiempo va pasando va creciendo esta tristeza en mí Me muero por tenerte entre mis brazos pero ya hasta tu huella perdí Comprendo ahora lo poco que yo soy sin tu querer entre estas lágrimas Que nunca se acabarán hasta que las ejes tú Háblame si vieras cuánto bien me haría oír tu voz Hazlo ya, siquiera unas palabras y después adiós El alma se me está haciendo pedazos y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos, no, no quiero ver sin ti el amanecer Llorando estoy el peor de mi amor Háblame si vieras cuánto bien me haría oír tu voz Háblame si vieras cuánto bien me haría oír tu voz El alma se me está haciendo pedazos y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos, no, no quiero ver sin ti el amanecer Llorando estoy el peor de mis fracasos, no, no quiero ver sin ti el amanecer Antes de que te vayas déjame mirar Una vez más ese rostro que nunca he de olvidar Me dices sinceramente que me has dejado de amar Descuida, yo bien comprendo y te sabré perdonar Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre me diré adiós por ti Por ese corazón me me dio tanto Pero acabo me encantó y lo perdí Perdona si te fastidio Pero es que es mi amor Pero es que es mi sentir Tal vez no tengo ni forma de lo que quiero decir Quisiera pedirte el beso que borre los del ayer Más no te quito tu tiempo Te puedes ir, ya lo ves Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre te pediré adiós por ti Yo siempre te pediré adiós por ti Por ese corazón me me dio tanto Pero acabo me encantó Pero acabo me encantó y lo perdí Pero acabo me encantó y lo perdí Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre te pediré adiós por ti Yo siempre te pediré adiós por ti Yo siempre te pediré adiós por ti Antes de que te vayas Antes de que te vayas Y ya lo perdí Y ya lo perdí Piénsalo bien, si vas a irte ya no hay vuelta Con mis lágrimas la puerta cerraré y sin rencor Tienes en mí tu libertad, haz lo que quieras No soy nadie para detenerte aquí, si no hay amor ¿Qué me esperas? Y cuando más te necesito, haces mi espacio tan chiquito Que te asfixias y me besas ¿Qué me esperas? Si te da miedo la aventura, de vencernos con ternura De arrancarnos con abrazos de color ¡Suscríbete al canal! Ya me cansé de este frío sin clemencia De luchar por tu indulgencia De perder, siempre perder Sabes también, que soy intensamente tuyo Y lo doy todo por eso y dime aquí Que me esperas, si cuando más te necesito Haces mi espacio tan chiquito Que te asfixias y me besas Que me esperas, si te da miedo la aventura De vencernos con ternura De arrancarnos con abrazos de color Que me esperas, si cuando más te necesito Haces mi espacio tan chiquito Que te asfixias y me besas Que me esperas, si te da miedo la aventura De vencernos con ternura De arrancarnos con abrazos ¡Es dolor! Que difícil resulta aceptar El saber que te he perdido Y hoy no he podido conciliar Mi manera tonta de llorar Por ti, por ti Preguntándome dónde estarás Miro al cielo pronunciando Tu nombre Y con la mayor sinceridad Te quiero, esa es toda mi verdad Pero tú Ya no estás Que duro es llorar, llorar así Que duro es saber que tú ya no vuelves más Que lo nuestro terminó Que todo fue por demás Que no hay más mañanas Para la ventana de mi corazón Que duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Que no hay más mañanas Que no hay más mañanas Para la ventana de mi corazón Que duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás No vendrá jamás Gracias por ver el video. 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 Háblame, si vieras cuanto bien me haría oír tu voz. Hazlo ya, siquiera unas palabras y después adiós. El alma se me está haciendo pedazos y... Te juro que más nada puedo hacer, llorando estoy el peor de mis fracasos, no, no quiero ver sin ti el amanecer. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.